... ...esto lo hicieron los hermanos, los hermanos del sanatorio... ...para los pobres... ...la variada evolucionando, no involucionando... ...los problemas... ...falta de higiene... ...de vez en cuando limpian esto... ...para justificarse, ¿me entiendes? Esto es una pena, esto está muy dejado, muy dejado... ...y de hecho no tenemos parque niña para los niños... ...tenemos que ir, fíjate, la plata tengo que ir yo a llevar a mis niños... Mira cómo es de picado añadan eso... ...porque no hacen este... ...para los niños... ...y ahora cuando llegue el invierno... ...puedo calar uno en su casa porque no tenemos nada... ...haz de meternos... ...la gente va a quitar la fasa y dice... ...esto es lo que es, ¿a dónde lo he metido yo? ...pero que en realidad no es tanto como lo pinta... ...sigo en estos bloques nuevos y yo... ...he criado a mis tres niños aquí... ...no tenemos problema en la barriada nunca... ...pero aquí hay muy buena gente... ...en San Juan de Dios hay muy buena gente... ...la gente... ...la gente de San Juan de Dios son maravillosas... ...serviciales... ...es mero... ...Más sin tus oraciones... ... ...en este punto... ...no? 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 ¡Gracias!